ok te quita dime qué te parecen las preguntas mano injusto o justo eres muy gozo a las preguntas las más difíciles del mundo ya ven ya que hasta mi hijo esa pregunta manda te puedes convertir en uno de los tripulantes cuando eres esta sí cambia forma o con espacios altos no me dijo cómo jugar ahora tengo miedo como se juega esto? Vite Wow 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 Escuchame Escuchame ¿Puedes decir algo o no? Ya Estoy en Dota, por eso no me quedo afetar la segunda ronda Pero primera ronda he visto Nada más Ya, entonces votemos a Shaka entonces mano Porque si está en Dota ya puedo creerle que no ha visto Pero eso no vale ¿Por qué va a perder eso? Concha su madre Me están acusando a mi y yo no soy Ya cumplí ya, yo también estoy en Dota Yo también estoy en Dota Yo estoy en Dota Yo estoy en Dota, estoy jugando Forne ahorita Medio Ya 30 segundos Shaka ya se culpó el sol Ya dime Mariano ¿Qué votamos Mariano? Esa hueá no vale nada más Voten a Shaka ¿Por qué? Porque Shaka Ya saben que es él Porque he dicho Esa hueá no se vale Y esa hueá solo diría No, o sea Igual no vale No vale hacer eso Cualquiera podría decir Escuchame No me sabe decir eso Pero yo te he dicho la primera ronda Yo te he dicho a ti Pero no me creo No vale, no vale Voten, voten Bomba, bomba, votá Votá por Shaka nomás Bomba ¿Le voté? ¿Le voté? No, por Shaka No, creo que no se vota nadie Yo voté a tu bomba ¿Y por qué le vota a Shaka? No salía tu voto bomba Yo voté a Shaka Yo voté a Shaka Soy yo muchacho Y soy yo, ah Quisiera que activen el arma Corranse, corranse de mí No voy a ser yo nada De Chucha No vamos Uy, qué fue ¿Por qué se pone así? Corre, abuelo Abuelito Vamos, ustedes siempre viejos Si soy yo Yo le voy a matar al abuelo Please Ya, casa Mira, mira Mira La verdad ronda No se ha dicho quiénes son Y nadie más cree Joder perra Oje Ya Ceras Acuérdate Paco Listo ¡Suscríbete! 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 Yo tengo mis misiones tranquilito Mientras una masagra afuera Cuando su sol raptó ¿Por qué me puso la mano en la izquierda? Yo puse Oye, ¿qué ha pasado acá? Uy, de la nada se han desaparecido Tres Dios mío ¿Qué ha visto? Hay que repasar misiones, ¿qué han estado haciendo? Lampi, ¿qué ha estado haciendo? Yo estaba haciendo full misiones No tengo ni idea de quién sea Me he cruzado con dos nomás ¿Qué misión estaba haciendo? He hecho una de descargar y puta otra de No sé, no me acuerdo Yo al único que puedo O sea, al único que le pudo A los únicos que puedo descartar Era Benjas y el Titi, pero el Titi se quitó Porque estábamos en la derecha, luego estuve siguiendo a Benjas todo el rato Y ha habido tres muertos O sea, que obviamente Benjas no es Yo lo vi a Cutipo, este Contigo te vi ahí Donde estaba haciendo mi visión abajo a la izquierda Yo lo estaba Yo lo estaba persiguiendo a Benjas porque me parecía sospechoso Después dije lo deje No, 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 no Cutipo ha estado atrás mío Yo sí lo vi El cuerpo estaba en el laboratorio ¿Por qué me estás persiguiendo? Yo subí este No lo sospechas ¿Por qué sospechas de mí? Pinche mamón, culero No, estás que te paseas mucho y no haces nada ¿Cómo que no hago nada? Estoy trabajando Soy una mujer trabajadora Lengua de yoyo Yo solo digo lo que veo Te veo hechas muchas vueltas Me parece raro ¿Cómo soy? ¿Y qué misión has hecho, Lilipú? ¿Qué hemos hecho? Ah, ya He hecho He hecho la de la tarjetita ¿Esa la he hecho yo? Sí, sí, yo la hice Por eso estábamos casi juntos Ya La otra que he hecho Es una que De un cohete Que tienes que ir aplastando Unas cositas Esas dos Benjas ¿Qué misiones has tenido? La gente Benja Pucha, Ben El laboratorio El laboratorio estaba viendo planetas Y estaba buscando un planeta Que era Y ya Se llama el planeta Y también puse bien Puse bien la temperatura En el 32% también Y también este Puse la mano en el reactor Suficiente Te creo, Benja ¿Es? Te creo, Benja ¿Por qué le crees? ¿Pero por qué le crees? Porque ha hecho cosas que hay O sea, misiones que hay, ¿no? O sea, misiones que hay Y en cambio tú no sé qué misiones has dicho que hay Unas de chancar no sé qué Y esa nunca he escuchado La otra sí la has dicho clarísimo Pasar tarjeta Por si se preguntan dónde he estado yo Me he ido por laboratorio Sala de especímenes Gestión Y ahorita estoy en oficina Hoy es más ¿Estás jugando eso? ¿Dónde estás el más? En oficina No Bueno, no te viste ¿Dónde estoy viendo? En oficina ¿Pero dónde queda la oficina? ¿Estás haciendo misiones? Yo solo quiero saber La misión de matar gente Escúchame Yo quiero saber ¿Quién ha puesto su mano en la izquierda? No, yo el día tenía Perdón ¿Tú? ¿Solamente estabas tú? ¿O había más gente? Habían tres huevones Presionando la mano a la derecha Pero No se pagaba Pero la misión Tuve que ir yo Ya Justo los tres que han muerto Interesante No, yo estábamos Ahí estaba Benjas Yo y el Titi No sé, eran como Mira, todos estaban juntos Sí, sí, éramos tres Éramos los tres juntos Mira, yo puse la mano en la derecha Yo puse la mano en la derecha Sí, estábamos ahí Pero no se pagaba De ahí más El único que le quedaba Elito hacía un lampi Yo estaba haciendo misiones Como te decía Yo le estaba siguiendo a LiliPoo Subí por Abajo de la forma natural Dicen Como te digo Yo me he cruzado con uno o dos En todo el juego Porque estaba muy alejado Y así que Ni que ando Soy yo Ya, somos cinco Si vamos en pares Uno va a tener que morir No sé quién es, la verdad No me he visto mucho en el mapa Ya, yo voy a seguir Voy a seguir a Mazoku yo Espera, espera, espera Ya, es que fea Yo voy a seguir a Mazoku Espera Déjale seguir a Mami Si matan a dos Perdemos No, no, no Somos siete Somos siete Porque votan por mí ¿Qué votan por mí? Bueno, suerte muchachos Cuídense mucho Vean Mazoku, mata ¿Qué votan por mí? 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 Me mataron a Kutipo Y Kutipo dijo que me iba a seguir a mi A ver Activaron la luz Activó la luz, es el gordo guapo Y Smasho también, yo también fui a Y luego vino Kutipo, ¿se acuerdan? Claro Yo tengo preguntas, mira, yo estaba abajo En una vaina donde se puede ver Donde están los jugadores Y vi tres, no sé en dónde, a la izquierda Y dos en las cámaras Y de la nada puta Desapareció uno, el de la cámara Así que Solo Presioné el botón Porque ya sabía que había matado a alguien Con esa guapa que hicieron Yo tengo algo que decir O sea, Ninja ¿Tú te has estado? ¿Y por qué este aún no está seguido? ¿O tú has estado con él? No, no me has seguido O sea, dijo que me iba a seguir Pero al final no me siguió Yo estaba Bueno, después De oficina Todos estuvimos en oficina Me fui a armas O sea, nosotros fuimos a la electricidad Éramos Estaba Smash Estaba yo Estaba Benjas Yo y creo que también estaba Qtipo Si no me equivoco Al Ilippu nunca lo vi Ni a ti tampoco Luego nos abrimos de ahí Y yo Nos fuimos para la derecha Y luego Benjas se quitó un poco Y de la Ella ya tocaron el Tocaron el este O sea La muerte Ha sido para abajo O sea, de la izquierda para abajo O ha sido Puta Como dice cámara ¿No? Es la única Yo he estado a la izquierda para abajo Y no he visto a Qtipo en el momento O sea, sé que apagaron la luz ¿Viste quién llegó? Hablaba ahí Porque No he visto a nadie Se había matado a bajado No he visto a nadie Absolutamente a nadie Ahorita estoy yéndome para Seguridad y electricidad Porque ya terminé mis misiones ¿Quiénes eran los tres Que estaban en electricidad? ¿Ya he dicho? Éramos 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 más Éramos No solamente éramos tres Éramos más Tenemos que matar a uno acá Estaba Smash Estaba yo Estaba Benjas Y estaba creo que Qtipo Éramos cuatro creo Qtipo llegó después O sea, escúchame Fue así Tú activaste la luz Smash también quiso ir a activar la luz Yo también llegué después de él Y luego vino Qtipo Y luego Yo me abrí Sí, Qtipo se fue también Y ahí es cuando apareció Qtipo muerto Pero que en realidad Nadie lo ha visto ¿No? Nadie lo ha visto Fue Instagram O sea, no fue kill report ¿No? Apretaste el botón Apretaste el botón Apretaste el botón Apretaste el botón Porque ya sabía que Había Era posible De que había matado a alguien Apera Ya mira Si el niño me dice Que está allá abajo Y cámara está allá arriba Putas A la firma Yo confío mucho de Ninja Y de Lillipú Mira yo Confío de Niña De Lillipú ¿Qué estaba haciendo? Porque yo la vi En Admin Conmigo Yo no soy Se los prometo Yo no soy Estoy haciendo misión En la parte de abajo A derecha Y a mí descarte 100% seguro Hay dos impostores Por si acaso Sí, sí, sí Yo creo que También debe ser el Ninja Mira Yo estoy casi seguro Que es el Ninja Porque en la anterior Quería votar a uno Como que Cuando nos vamos a perder Hay que votar O algo así Yo creo que es el Ninja Y de ahí al otro Puede ser Lillipú Pero ustedes Pero ustedes no se dicen Pero yo estoy Cáncer Y tenemos que votar Porque si Si no vamos a perder Sí, sí Tenemos que votar Tenemos que votar a uno Fijo Esperen, todavía falta tiempo Todavía Mira, yo Mis misiones han sido Varias Medido de laboratorio A salas de especímenes A oficino Me he ido a armas Y después mi última misión Fue de CO2 Que fue llenar unos tanques De agua Y después ahorita Me estoy viendo A seguridad y electricidad O sea Hasta ahora No he visto a nadie Creo que nadie me ha visto Y es por eso Que soy sospechoso Sí, porque he estado En la parte de abajo Y el cutipo se fue abajo Y bla, bla, bla Pero yo Te juro Por Por Shaka Que no he visto a nadie Ya, mucho floreo Ya, ya Normal, normal Escúcheme Los que votan por mí Son los babosos La acabamos Sí O la latinamos Igual vamos a ver Puyense, amigos Se acabó Ya digo menos Digo menos Se va a cuidarse Se acabó Digo menos Digo menos Ya No No Digo menos Que no Digo Digo menos Vas ¿Quién está diciendo que soy pantallero, Caolsa? ¿Quién está diciendo que soy pantallero, Caolsa? ¿Dime? ¡Tú! ¿A quién ven? El gordo hasta el gordo dijo ¡gordo! ¡Oh, hermano! ¡Gordo! ¡A la cien! ¡La huevo! Nada, 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 nada... ¡Mando, muero! ¡¡Mando, muero! ¡Mando, muero! ¡Ricope! ¿Tres o dos? ¡Aquí eres el puto! ¡Dos, dos, dos! ¡A matar! ¡Mas! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué lo meto? ¿Qué sabéis? Yo también sé quién es. Yo también sé quién es. El asesino es un pavo, así que en concluyión es... Tengo una pregunta para una persona de acá. ¿Quién? Smash. ¡No! ¿Cuál fue tu último recorrido antes de que termine la ronda? Dije, ¿no? Que ahí subí a seguridad. Con Cutipo estábamos viendo. ¡Ajá! Después me estaba yendo hacia almacén y apagaron las luces y de ahí encendí las luces. No se dice nada raro de Cutipo, así como desvaneciéndose, muriendo. Algo frío, un cuerpo frío, algo. No, porque todo... No tienes el cuchillo, no tienes el cuchillo ahí de evidencia, por si acaso. El cuerpo de Cutipo estaba en seguridad, justo ahí apareció el botón para reportarlo y lo voy a Smash viniendo a las luces a prenderlas. Así que está picante la situación para Smash. O sea, el cuerpo de uno estaba en seguridad es de cámaras. Sí, en las cámaras, en las cámaras. O sea, me estás diciendo que tú eres un asesino en serio, o sea, lo m... Está picante, o sea, lo ha matado a uno y ha pasado un colectivo. Y encima te has dicho que te ha sido y lo ha dejado el cuerpo tirado. No, no. Algo que no me cuadra lo que es Cortita es que el hijo que me vio cuando todo estaba apagado. Normalmente. No, ya. Ya, ya. Se volvió la tortilla, se volvió la tortilla. Lista. O sea, se ve bien. 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 Sí, sí. Se defendió bien. Una pregunta, ¿por qué son de gordo, guapo, sal así todo con fuego? Yo soy el impostor, pero no. Yo soy el impostor, pero no. Ah, hay un bug y él ha matado. Sí, es un vialista. Entonces, ¿qué son de gordo? Y yo quiero hacer la pregunta del millón, Benjar. ¿Qué misión has hecho, papi? Yo... Otra vez lo de la manzalía. Espérate. Que responda. ¿Qué misión has hecho? La ventilación no se ha matado a Qtipo. Para mí, el principal es a muchos problemas. Pónganse. Gente, no sé si es importante esto de acá que lo voy a decir. Pero creo, creo que ronchas. Lo vi a ronchas salir de una alcantarilla. Creo. Ya, creo. Si, ¿eres ingeniero? Ronchas. No, no, no. Ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Yo estoy laboratorio. ¡Ay, un tío! No se diga más. No se diga más. No se diga más. Si no eres ingeniero, no te puedes meter. No te puedes meter. Si no se le es Mazoku Si no se le es Mazoku Yo dije crea ¿Qué? Listo es Mazoku ¿Puhe alguien sabe? No se le es خも lottery wow 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 listo no no era nicho wow Yo estaba en O2 En boiler room Y he ido Estaba en las puertas de Weapons Afuera El impostor es sano No mata Ya mataba a Ninja ¿Quiénes son los nuevos? Mira cuántas tareas vamos ¿Podemos solamente skippear y hacer las tareas? Son sanos los impostores Son tímidos Yo le quiero hacer la pregunta al millón Chris, ¿qué misión has hecho papi? La misión acostado al costado De Lulipú y Mariano estaba ahí Esa es la misión Esa es la misión No hay que votar por votar Hay que skippear Así vamos a perder Chaka, así vamos a perder No te pases gábil, chaka Camina bonito Te he visto caminando así sin miedo Te crees pendejo Has apagado la luz Y de la nación vas tú solo Chaka, una pregunta ¿Eres impostor? No Te voy a avanzar A mí pregúntame A mí pregúntame Mi cuerpo huele así Sí, como que ¿Por qué votas por mí? Ya saben quién ha sido Vuela mi cuerpo Antes de De Oye, Chris, feliz día, mano ¿Qué es? ¿Qué es? Lo viste, lo viste, lo viste Lo viste, lo viste Lo viste, lo viste Escucha, escucha ¿Tago del Dini? ¿El Dini descartado? Ha descartado Y chaka, lo vimos ¿Qué es lo que te cae? Lo vimos ahí subir ¿Por la izquierda? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué habló, huevo? Yo, más ove, ¿qué está? Mariano, Mariano, tú estás Yo estoy con chaka 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 Estábamos en comunicación Estábamos haciendo la misión Chaka Vino vino corriendo Corriendo desde ahí ¿De abajo? ¿Qué es una reforma? Eso cambió forma Es cambió forma Ya escucha Es cambió forma Está con cambia forma Entonces, chaka Chaka No, no, no Pero, espera, espera Chaka, ¿de dónde venías tú? ¿Qué estabas haciendo? Sí, yo estoy en laboratorio, huevo Chaka estaba con nosotros Sí, entonces Chaka está descartado Entonces, chaka ¿En laboratorio? ¿Cómo elaboraba? El laboratorio conmigo Y con este Con Mariano Escúchame Hay un rol Hay un rol Que se llama Cambia formas Que el asesino Puede agarrar la forma Escúchame Yo les quiero decir algo Es decir, de lumpi Me da mal speed No, no, no Chaka No es impostor Y ya Es tripulante Sí o sí Entonces podemos Chaka Entonces, es click Ya, yo quiero saber ¿Qué está haciendo? Smash Ese sí Quisiera saber Me causa mucha intriga Yo estaba en sala Y estaba entrando A la web ¿Quién estaba entrando? ¿Ya? Pero, a ver Preguntémosle a Lillipú Por dónde estaba también Lillipú Toda esta mamita linda Yo aquí con ustedes Papito linda Ya listo Tú, gordo, guapo ¿Qué está? Esa es el guapo Yo creo que está No, yo no lo estoy No, yo no lo estoy No, no lo estoy No, no lo estoy No, no lo estoy Es el guapo No lo cuesta Hoy ¿Qué está pasando? ¿Qué está lo que está? ¿Qué está lo que está? Sí, sí, sí Ahí he dicho Consta, tú Estás en hierba No sé qué estás más No siento contigo Ya, ese es Jerico Se ha vendido Jerico, es Jerico Ya, pero espera No, usted ha reportado El cuerpo Y por qué el titi dijo Lo viste, lo viste Pero por qué el titi dijo No hay que votar ¿Por qué el titi dijo Lo viste, lo viste? ¿Qué vieron? Sí, ¿qué viste? Porque cuando lo pidimos El cuerpo de Chaka Pero como Chaka estaba contigo Era un cambio de forma ¿El cuerpo de Chaka? Yo estoy vivo O sea, a ti pasar Pero era un cambio de forma Sí, sí, sí De repente O sea, si dicen que Chaka estaba Estaba en laboratorio Tenemos que votar a uno Tenemos que votar a uno Sí, no, Esquim Nomás bien Úñame Solamente por descarte Queda este Gordova Prismash, nomás Oye, siéntesis Te pasó lo dos Escúchame Osito también está pasando peor Ah, pero Papita ¿Tú estabas en el laboratorio Con la gente ahí? Con Chaka Sí Ah, entonces eso es lo que ustedes dicen Cambia forma Entonces debe ser Smash o Jerico Chaka, sí Tú te vas a cerrar Hablando mucho, Lupe Ya, cosita ya Te estoy sacando ya No vi mucho Estaba lleno de humor A mí no me lo vas a hacer Ah, cambia forma ¿No, güey? Porque votan por mí Cambia forma, sí No, yo estaba Estaba descargando mi misión Compadre Ya, cosita ya Ya, cosita ya No se jugó a la disc Yo no me voy a pegar Ria, dan su misión Me falta una Nomás Falta yo No me voy a pegar la mierda No me voy a pegar la mierda ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya, ya está, ya. Escúchame, muchachos. Solo me dejé grabar para ver si había un muertito. Ya, mira, en la parte de la izquierda estábamos con Chris. ¿Qué más estaba? Chiti y Chiti. Y Mariano. Ya, entonces, eso quiere decir que... Ya, quiero saber dónde ha estado Lumpy, Smash, Gordo Guapo y Osex. Está entre ellos. Ya. ¿Quién ha estado en cámara? Yo he estado en cámara, justo entre ellos. ¿No me vieron? Ya, ya. Yo estuve con LiliPoo en el centro donde se presionó el botón. Estábamos haciendo ahora por ahí. Luego me fui a ver si había algún cuerpo muerto. No había nada. Lo dejé en LiliPoo. Estábamos pegaditos porque no había luz. Luego me fui, subí, para irme para arriba, para tener mi misión de la cápsula, y la dejé en LiliPoo ahí, en el botón. De ahí se abre para la izquierda o para abajo. Yo quiero decir algo. Yo quiero decir algo. ¿Y por qué? Porque cuando se va la luz nunca vienen a arreglarlo. Sí. Y Smash y los demás, porque... Sí. A lo que siempre veo fue a esa Mariano, al Titi, a Chaka. A Lumpy no le he visto ni a los sexos. Yo no le he visto ni a los cuatro de ustedes. Yo ya completé mis misiones, ya. Ya, Kaka. Oh, mira, escúchame de ti. Si termina su mision, no vaya a ganar. No, ya te voy a decir nada. Que se le va a ver. Al único que estaría dispuesto a votar es a Smash, al resto no. Yo también digo lo mismo, yo también opino. Por dos. Escúchame, pero para qué van a votar, si ya pueden hacer las misiones si ganamos. Yo ya acabé mi misión. ¿A quién le falta? Yo no confío en un pedaño. 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 ¡Suscríbete! 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 No me convence ¡No! ¡Votar la era ahora! ¡Ya está! ¡Ya está, bro! ¡Ya está, bro! Buena pregunta, ¿por qué salieron misiones completadas y luego faltaban más misiones? ¿Qué pasó? ¿Por qué? No, eh... Sabotearon misiones Sabotearon misiones y no se pudo hacer O vos te faltó ¿Pierda? No puedes votar lo que ya ganamos ya ¿Por quién lo han votado? ¿Por el match? Por tu cómplice, por tu cómplice No está mal que voten así Chaka ya apantalló, ya está bien, match es Fijo Hace rato, hace rato Está mal que voten lo que está haciendo así Pero si Chaka ya apantalló, normal Tú confía nomás ¿A quién le falta una misión? A mí, a mí, a mí Lumpi, ¿tú te crees vivo? Ya, ya, escuchen Escuchen algo con atención Con atención Escúcheme, escúcheme Yo acabo, lo acabas de matar en mi face Sí, bien Escúcheme, escúcheme Tu face, tu face Acabas de matar Lumpi ¿Qué mierda? Escúchame, ¿por qué lo has matado? ¿Qué mierda? Si yo estaba Yo estaba siguiendo a Chris Y después me fui para desactivar este Ya, ¿qué pasó por el cuerpo? Y ahí vi que Lumpi mató ¿Lumpi? ¿Pero en qué momento te he visto a ti? Sí, los dos nunca nos hemos visto Ya, escúchame Entonces, si tú no me has visto Es cambiar forma Hay que ir a cambiar forma Porque Lumpi, ahí, güero Es que es muy pura banda Sí, sí, sí Yo estoy con Mariano Así que estamos descartados los dos Yo tengo una duda A la primera Es la bomba Es la bomba Ojos cerrados O sea, yo puedo hacer y tú no O sea ¿Qué chucha? ¿Cómo que uno de los dos? ¿Qué chucha? Bueno, lo voy a pegar Yo no tengo cuartada Yo por el... No, no, no Porque el... Así que entre el tuyo Esto, mamá En la vaina de este... Que voten a uno de los dos Y ya está, mamá Escucha, escucha Que voten a los dos Normal No tiene sentido votar ahora Mapita, mapita, escucha Escucha, aquí le faltan misiones Porque yo ya acabé ya A mí solo le faltaba una La del gas, izquierda Síganme con Escúcheme algo Pero por qué mierda Hay que descartar Escúcheme algo Lumpy ha matado en mi cara ahorita Lumpy dice que no... No, no, no ¿Quién has estado? Yo estaba con Chris un toque Yo ya acabé misiones Después activaron esa vaina Y me fui para la izquierda Estaba esperando que haya otro Ponga la mano Tú, tú, Mariano Tú Yo no sé ¿Qué? Ah, la primera ¿Cómo que no sé? Estaba a punto de llegar al reactor Arriba en la mano izquierda Y yo estaba con Mariano Atrás de él Bueno, entonces para... Yo creo que es... Yo sé que nosotros No, no, no O sea, Chris, Mariano Y otro más no es Porque ustedes dijeron Que estaban con Chaka a la derecha Y que usaron cambiaformas Y... No, no, escúcheme Esa es la de... Chris me la hace ya Vótame, no Perdemos la vota No, yo he dicho que perdemos Pero nos votan a los dos Y ganan Pues es fácil O sea, no hay por qué Complicarse la vida Es esquipear Y hagan las tareas Nada más Es que dan dos Tres tareas, literal Pero hagan su tarea Qué viejo Terminen los muertos también Ya, qué fue Uy, no Listo Listo Ya está ya La bomba Primero, primero que diga él Que diga él Normal, o sea Yo te he dicho ya Normal Vote de mí Luego lo votan a Lampi Y ganan la partida Yo no tengo por... 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 Ya, pues te lo sé Las ronchas, creo Yo creo que no voy a streamer Para apantallar Vos, va Esto Yo no me muestro Para apantallar ¿Ese pasta? Es así Igual que el resto Ay, ay, ay Oye, la gente vota con la hueva Son Oye, escúcheme, weón Si alguien acusa a alguien Dijen que se defienda Ve, no voten de una vez ¿Qué es peje, hein? ¡Eh, mierda! Querida ¡Ah! ¡Aja, mataron a alguien! ¿Qué? ¡An RAPIU! ¡An RAPIU! ¿Cuándo? en el comienzo del comienzo yo estaba cerca y yo me veo y se fue las luces y se le informara pero no yo yo informe quiero saber la misión de cada uno porque yo sé que el impostor no sabe la misión de la misión has hecho hoy recién estaba saliendo de la nave gracias siempre apoyando siempre apoyando la causa ustedes saben el siguiente es rocha por si acaso te voy a perseguir papita bien yo le voy a decir quién estaba en el comienzo yo soy yo soy yo soy yo soy yo soy yo yo soy yo soy yo soy yo yo le he matado yo le digo escúchame todos tenemos la misión de la llave todos 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 no no Yo no confío en Gericho, Peja, ni Mariano Mariano, vota, por favor de Pantallar Mariano, no Pantallé, vota En esta misión, Pantallar, por casi todos Quedan dos Quedan dos Quedan dos ¿Cómo está votando? ¿Por qué la vota? Qué imbéciles, weón ¿Qué hace acá? Hermano Isla ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿No viste cámara? Una preguntita, si estaba a tu costado, ¿por qué no reportas, Titi? Ah, verdad, Chaka también estaba a su costado el cuerpo y no reposó. ¡Fuego! 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 Si yo fuese a ripostar, te hubiese matado ahí! ¡Fuego! 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 Confíen nomás muchachos, yo soy el Sion que mira el futuro Crees pendejos que sean de picoro, ¿no? Lo mismo Así que ya está. No lo sé, no lo sé. No lo sé. Lo sé. Lo sé, la otra. Lo sé. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viste, viste! ¡Mariano! ¡Que Woolo! ¡Ay, ya! ¡Lo mataron a Mariano! ¿Viste solo Mariano? A ver, ¿qué es lo que vi? Yo vi a Chaka y Smash arriba y había un cuerpo más arriba haciendo esa hueva de la luz yo estaba haciendo la electricidad y no vi nada incluso retrocedí porque tenía miedo que me maté que más te puedo decir con ustedes seguridad y estoy hace electricidad porque apagaron la luz y como estaban todos yo me fui pero al final nadie prendió la luz estaba con ellos como 45 personas ahí en la luz no se había aprendido y estaba volviendo y ahora me están me están acusando como debe ser yo estaba ahí está haciendo la luz había mucha gente y retrocedió un poco nada más si yo te vista y que habla y de mejor lo bajé mariano estaba al costado por eso le digo el de mariano no saca estaban las luces apagadas no se llevó a ver quién mató ustedes tres yo vi yo vi arriba chaca y es más y yo digo que había bajado y tú justamente estabas abajo y justo salir informarte esa huevada yo también lo vi mariano o sea ya casi siempre se queda a ver si es que lo matan dice yo retrocedí papi yo retrocedí porque había mucha gente lo veía crisis más para la anterior ronda que nos sacamos a titi a titi sí es anciana y ahí estaba aquí y ahí estaba aquí pero es que me recuerdo cosas titi le dijo a chaca lo viste lo viste cuando cuando reportaron como para tener un aliado a mí me dijo lo viste que hablas si te dijo eso te dijo lo viste a mí me dijo lo viste si yo lo puse según una de él porque pensaba que era yo si hubiese sido yo 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 lo viste por a un tipo es el mismo tipo 2 pero que no tiene sentido porque si fuera yo obviamente hago doble kill pero no de dejarlo vivo con tiempo para ser la mataron en luces y eso es lo que o sea si te me vio y me dijo claro reportaste oye mariano quedan quedan dos no me pueden votar para descartar normal pero hace rato solo lo hubiese podido matar bueno ya son los dos entonces y tranquilamente puede ser cristo también pero 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 tengo misión en laboratorio y se les pide específicamente al acecho he hecho la de la de o2 y de abajo del tubo la del como se llama pone la botella pero va el agua no se cree vivo no no te vas a poder conectar no no puedo ¡Suscríbete! 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 Ya ves, causa ¡jii! Por eso me ha rotado el toque, ¿no? ¡Pazó muy fácil! ¡Mira allá, caprón! ¡Le estoy diciendo que los estaban arriba, weón! ¡Agua, taña! ¡Agua, taña! Me he parado a ver si es que un tipo me mataba Si te hago la pregunta No piensa bien Y lo peor Es que todos te han seguido en una Lo siento Es que son Es que son especiales nenas Son especiales El profesor no dijo ni una palabra y ganó No dice nada Y siempre gana El profesor no ha ganado sin hablar El profesor ha pasado piola Rótala Otro mapa Qué más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero escúchame, los impostores tienen visión de todo, ¿ah? ¿Cómo no has visto? ¡Ay, God! Tiene costado el cuerpo, fuera del laboratorio Y ahí indican que estaba corriendo pero no había dinero ¡Ya! ¡Pero mira! Ahora yo quiero hacer la pregunta del millón Balas, has tenido todo el tiempo ¿Qué misión has hecho? ¿Qué misión has hecho, dime? No sé, estaba yendo a Weapons, weapons Ya está, ya está, ya ¡Ya está, ya! ¡Ahora no saben! ¡Pumas! ¡Ya está, ya! ¡No hay que votar así! ¡No hay que votar así! Suficiente de pruebas ¿Cómo se llama? Vigilancia Al que le he visto sospechoso ¡Ah, ya! Yo me acordé que dice ¡El Aberinto! ¡Muy tarde! ¡Hoy! ¡Muy tarde, ya! ¡Muy tarde! ¡Muy tarde! ¡Qué cosa, qué cosa! ¡Usted está acá bien imbécil! ¡Que si vamos a jugar, man! ¡Hemos equipado! ¡Muy bonito! ¡Muy bien! ¡Toma, toma, toma! ¡La próxima roncha! ¡Oh, escúchame! ¡Benjas y roncha no esa! ¡Los he visto escanearse! Ya, ya, weón ¡Ustedense! Pego chapter 1 ¡Folch! Te provecho! Teflop Teflop Te SEO No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estaba saliendo porque estaba haciendo una tarea, terminé haciendo la tarea y bajé. ¿Qué tarea has hecho? No lo vi, te lo juro, no lo vi. ¿Qué tarea has hecho? Ah, no ha visto su tarea, no ha visto su tarea, dice. No, te lo juro, no, no, porque no conozco este mapa. Ya, 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 así que le pasen. No, chaca, chaca. Yo no soy. ¿A dónde vas? En la parte de la derecha fue el laboratorio, ¿por qué? Escucha, ¿por qué te aportaste? ¿Por qué? Pero yo no soy. ¿Por qué? ¿Qué fue? ¿Qué fue? No, 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 no. O sea, quería saber dónde estaba el cuerpo. Porque usted es tuya. Pero yo no sé. Bueno, derecho. Eso no es, eso no es. Deja, ¿puede decir que yo no sé, por favor? No, 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 no. O sea, Papito, ya tengo que matarme en la tarde. No, ni las vi. No, ni las vi. No, ni las vi. Pa'eree. Ah, perdón. Estamos ahí. Podés decir que hay en la izquierda. Escucha. Pero, ¿por qué estamos dando el Lili Pú? ¿Qué ha pasado? No entiendo. No sé por qué me haces a mí la culpa. No me convence, los videos. No me convence. Tengo que convencer. Eh, abajo de O2 a la derecha hay una puertita, ¿no? Ya. En esa puertita Lili Pú salió y adentro yo entré y estaba desmás haciendo tarea. Pero yo entré, me fui a la puerta donde salió Lipú Y estaba el cuerpo De verdad, yo no soy Yo no soy Pero dame un argumento válido Ahí va el argumento No nos suigues a nosotros Explícale, papi, la gente crea ¿De qué sirve dar la explicación si ya votaron? Porque votan como Ah, ya Hemos esquipeado Hemos esquipeado por si acabas del juego Ahí arriba A ver, ¿pierdo saliva o no? Sí No, es esquipea, yo es esquipea Es esquipeo también Explica la papita, explica la papita Si él te cree, te creemos Cris, ¿por qué te has caído, Cris? ¿A verdad que estás? Porque estaba hablando como mierda Ah, ya Ah, ya Ya le he leído, Cris Te he dado los streams, te he dado los streams ahorita Yo estoy con tu tipo No, no, yo estoy con tu tipo ahí A él le estaba haciendo su tarea, creo Vota, roncha, yo que vota Vote, pe, vota LiliPu puede votar, por favor LiliPu no vota LiliPu, listo ¿Qué eres? LiliPu, vota, asesina Vota, asesina Vota, asesina Es que... Vota, ¿por qué quieres que es el impostor? En caso vos no seas LiliPu, ¿para vos quién es? Oxeso, oxeso Ok Y elis ¿Oxeso no es? ¿Oxeso no es? ¿Oxeso no es? ¡Oxeso! ¡Oxeso! ¡Oy, ya, no! Ok 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde estoy yo? Ya, ¿dónde estoy yo? Yo estoy ahorita mismo en... Estoy en... Al costa abajo de O2, y ahí está el cuerpo de Chaka tirado. Yo he pasado, tú estabas ahí entrando y no has reportado. Ya pasó de frente. ¡Ah! 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 Yo no... Yo no lo he visto a él, el weón. Yo no he visto nada. ¿Qué ha pasado por su costado? Seguramente estaba viendo el mapa, pero no lo vi. Ya, pero no has visto. ¿Has matado y reportado o qué? Bueno, yo creo que es Venge, porque ha pasado. Dice que no ha visto. Ya, yo te voy a decir quiénes han estado a la derecha. Ha estado Papita, ha estado Ronchas, y lo he visto por ahí a Cris. Ya, ya, escúchame. Yo te voy a decir una... Ya, escúchame Ronchas. Tú y yo nos hemos escaneado al comienzo de la partida. ¿Sí? Escúchame. Ronchas, ronchas, y yo no somos. Somos 100% tripulantes porque nos escaneamos al comienzo. Escúchame, ¿ya? ¿Por qué no ha reportado el cuerpo? Bueno, si quiero no reporto el cuerpo porque soy tripulante sí o sí. ¿Me entiendes? ¿Cómo si quiero no reporto? ¿Qué habla hoy? Escúchame, señor. Señor, escúchame. Si tú te escaneas, no eres el impostor. ¿Sabías eso? Ronchas, mire pues. Pero... Si te digo que no... El fuego por el abuelo. Escúchame, si te digo que... Bueno, me confundí, no lo vi, ¿me entiendes? Si no lo reporté. No, no lo vi, no lo vi. Ya la que estuvo. Ya la que estuvo. También dijo que Benjas, y no más se habían escaneado. Ya, ya. Claro, ronchas, ronchas, ronchas. Ronchas, y yo no somos. Pero se luego es de tres impostores, pues. Y es una preguntita. Entonces, con su relación, con su relación, con su relación, con su relación, con su relación. ¿A quién votó? ¿A quién votó sexo? ¿A quién votó sexo? ¿Por qué te dicen que piéndose hay tres importores? Pero bro, ¿Vejan y Titi es? ¿Cómo saben que Titi no es? Están peleando entre ellos y Titi dice que... Yo vi que Veya pasó por el cuerpo, pero si Veya no ha sido... Pero escúchame, pero... ¿Cómo vas a ver tu televisión si no hay luces? Yo he pasado por el cuerpo al lado del cuerpo, porque estaba lejos al lado del cuerpo. Para mí ha sido un report, la verdad. Una preguntita si se puede... ¿Y dónde estaba Smash? ¿Y dónde estaba Smash? ¿O dos? ¿O dos? ¿O dos? Por ahí fue el muerto, por ahí fue el kill. Por ahí también... No había nada. Ahí está el cuerpo, ¿no? Ahí está el cuerpo. Yo estoy exactamente en el cuerpo, en la entrada de O2. Es al costado de Boiler Room. En ese entrada, al costado, en esa entrada. Ya, escúchame Titi. En O2, uno es muerto y hubo tres personas. Tú, Smash y yo. Yo no soy porque soy tripulante 100% por la escaneada. Aquí va- Aquí va- Aquí va- Aquí va- ¿Por qué vas a esquipear si ese es más oveja? Mierda Es más oveja Es más oveja Es más oveja Pero voy a esquipear, ¿no? Listo Se más oveja pero voy a esquipear Se cree chistoso ¿Por qué me vas a votar? Ya, no, escuchen ¿Por quién? Escuchen, el voto de Lillipú fue un voto hate De toda la tripulación Tranquilamente puedo no haber matado a nadie a ver tres asesinos ya o sea tenemos que votar a alguien y si quedan dos normal porque que han visto el cuerpo supuestamente pero yo no y porque el tipo de más porque está lluvia vellas ahí para mí me dice que no ha sido y que no está acusando porque había un cuerpo en la puerta y tuviste más gordos no yo no lo vi él dijo que no él dijo que estaba en ojos claro él dijo que estaba en los dos yo no lo vi y el cuerpo está en la entrada de la entrada y ahí ya claro y me dice que no fue no no soy mucho y está pensando mucho el gol para mí para mí para mí para mí no habré demasiado ya listo a la otra tú ya sabes ya por qué mariano muchas letras muchas letras gracias titi yo lo voté de smash hijo ¿quién votó del titi? el titi porque vengando el titi que vota de smash hijo que votó del tija la nacional dez ¡Gracias! 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 ¿Hoy o sexo? Pero sexo no estaba hablando nada o ya ok no es crisis y no es ronchas creo ronchas tú también podrías votar por crisis que no es me ha podido matar hace rato si no está en misión está en misión en el cablecito esta emisión es hecho ahorita el cablecito y elevar la temperatura ya por la derecha el laboratorio o tipo que has estado haciendo tú yo me estaba yendo para misión de la parte eléctrica ya maría arriba porque lo vi a papita bajando dije este bandido ha hecho algo pero creo que se fue a la que ha sido verdad río no esperate cutipo donde has estado parte izquierda yo tengo contigo en la puerta hemos estado esperando que se abra y luego me ido para la izquierda para la parte eléctrica o no me vas a decir que no me has visto no te he visto cutipo a la cholo ya hay que cambiar adelante la primera es uno de lillipú o uno de los asesinos o los dos no se queda uno porque ya hubieran matado ya queda uno de hecho me están encontrando con alguien pero no voy a ver quién ya y cipe yo lo voy a seguir es más si me muero ya saben ya almacén desde donde es más de comunicaciones almacén saliste comunicaciones estaba de camino de comunicaciones y antes de comunicación armas mariano mariano escúchame porque cuando decidimos votar entre el titi y smash tuvo que querías que votar no votemos es más y no de frente y empezadas a defender al titi y me puedes decir porque justo no recuerdo exactamente porque él y el titi si era un impostor aparentemente lo que estaban y el impostor estaban diciendo que voten es más porque está te estaba diciendo que entre tú y él estaban y tú estabas este escaneado entonces no se puede a nosotros claro pero se más y después a la finales votaron por este claro porque ahora no te iba a votar porque te habías escaneado no es que no ya ya se demostró que el titi mató y reportó hizo que el report entonces el titi hiciera y cuando está bien habían dicho que es más había salido de 2 cuando yo no salí de 2 yo estaba en los 2 o estaban los 2 lo que hice más raro es que papita ni bien salimos se quedó detrás de una piedra como para que no lo vean y por ahí está pasando el cuerpo sea el cuerpo de éste estaba por la zona por donde dijo es más el cuerpo estaba a la derecha de 2 o sea estaba cerca no estaba exactamente donde estaba cerca de ahí estaba ahí por ahí está comunicación estarla ok es más todo el rato para allá abajo está como está entre seguridad y o dos ahí en ese pasillo ya así yo le voy a seguir es más bueno ya me queda una misión nomás la cabo acabo la misión porque me queda uno nomás yo acabo yo acabo sí pero hay una posibilidad de que sí pero hay una posibilidad de que seas tú mariano también para mí no soy pero no sé por qué sería esa posibilidad porque cuando dijimos entre smash y quinteca tú dijiste que votemos es más protegido a tu compañero me entiendes tenemos que votar sí o sí no 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 tenemos suficientes yo creo que si hay lógica para votar sí o sí porque igual si es que no es omitir para mí es omitir eso no queda uno más yo hubiera matado cholo nos han encontrado dispersos queda uno queda uno si queda uno ya hubieran ganado queda uno omita nomás omita 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 así es yo me ti también we are the champions we are the champions